Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que todos muy muy bien. Y diréis, ¿qué es esto? Esto es Hunt Showdown, un juego brutal que está en su fase beta cerrada y la gente de Critek me lo ha pasado. ¿Qué decir de la gente de Critek? Son la gente que ha creado los juegos por excelencia. Son la gente que creó los exoesqueletos. La gente que revolucionó el mercado total. Hunt Showdown is currently in yearly aces. Y a mí me han pasado esto para testearlo, chicos. Esta gente en el pasado, hace 10 años, creó un juego que aún a día de hoy no hay máquinas que lo muevan. Sacaron tres versiones más. Teníamos un exotraje. ¿Sabéis cómo se llamaba? Yo no me acuerdo el nombre. Pero seguro que todos sabéis cuál es el nombre. Así que a escribírmelo en los comentarios. Critek, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por este brutal juego. No he tocado nada. No he hecho nada más que instalarlo. No he ni visto el tutorial ni nada. De hecho, tenía pensado hacer un directo por Twitch, pero dije, no, lo voy a hacer en YouTube. Y lo dicho, escribidme, si sabéis, hace 10 años, estos máquinas de Critek, ¿qué juego sacaron? Que aún a día de hoy piden papás muchos ordenadores. Eso, esqueletos, eso, trajes, sombras dinámicas, luces dinámicas, día y noche, ¿qué juego era? Pensad, pues pasados 10 años sacan esta pedazo animalada de juego, Hunt Sounddown. Vamos a verlo. Vamos a reclutar un cazador. ¡Buah! Pues vamos a ver. Vamos a reclutar a Alan Holloway. Lo reclutamos. Vamos a Nelser Cooper. Lo reclutamos. Ahí está. Lo reclutamos. Bueno, creo que son estos tres, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacemos? Lo recluter. A ver, si le doy a este, upgrade. Perdonad que no tengo ni idea, pero... Chris Clark. Bueno, pues entonces vamos a ver. Vamos a ir atrás. En Hunters. Solo tengo este. Reclutamos. Reclutamos. Marcel Blanc. ¡Buah! No hay igual. Selecciona tu región para encontrarte... Vale. Butchery. Largan restaurant. Aquí el Sheldon Explosive. ¡Buah! Chavales. Esto tiene pinta de ser en el... En el oeste. Bueno, estoy viendo arriba y tengo la... La temperatura de la tarjeta 79 grados. O sea que esto ya para empezar pide papás. Pues veremos. Bueno, la región europea y dónde vamos a salir. Bueno, pues... Yo qué sé. El contrato es este. Vamos a ver si salimos aquí. ¿Qué pasa? ¿No? Random. Solo. Vamos a ir solo para empezar. ¿O no? Random. Ya que se da. O sea, ahí. Solo. Aceptamos. Y aquí. Click to start. Click to start. No sé si salimos aquí en el 1. Zoom. Sí. Debemos salir aquí. Vale. Bueno. Da igual. Click to start. Vamos a ver cómo está eso. Esto está buscando. Esto se supone que tenemos que buscar a un asesino en serie o algo de eso. Ya bajó el dinerito aquí y a ver qué tal. A ver si no me pide papás el ordenador y tengo que bajarle el nivel de gráficos porque esto puede ser una pasada. Critech, chavales. Se han portado que te cagas. Me ha llegado esto al correo y dije, tengo que probarlo. Me lo han pasado por la puta cara. Hunt shoot down. A ver qué sale de aquí. Vamos a probarlo. Cuando todo el mundo anda flipado con el Kingdom con Deliverance, que por cierto es una pasada, la gente de Critech me manda esto para fliparlo. Esperemos que cargue porque mi ordenador, como sabéis, ya tiene su tiempo, aunque tengo una muy buena gráfica y tengo 16 de RAM, pero bueno, no de la buena. Así que esperemos que pueda moverlo. Bueno, para apuntar y disparar uno y otro. Bien. El R y el M. Disparas la doble cañón. Vale, perfecto. Esto, por la pinta, es en el oeste. Y por la pinta debe tirar de la máquina un huevo. La actividad en la gráfica ya bajó, el ventilador ya bajó. Bueno, vamos a darle un trago al agua y esperemos que me funcione, si no tendremos que bajarle la calidad gráfica para que pueda moverlo. De momento tarda un huevo en cargar. No sé si cargará todo el mapa. De hecho, hasta se me colapsa el medidor de temperaturas y todo. Pega parones. Esperemos que me lo deje probar. A ver si mi PC no se queda muy viejete. Fijaros. You can wear everything single-handed weapon in your hand. Pero de aquí, PC. Tú puedes. Esperando por otros jugadores. Aunque sea méteme bots, pero... Yo no sé si es cooperativo. Buf. Oh. Esto pide papas, señores. Pide. Buah. Esto es impresionante. Oh, qué graficazos. Esperando por otros jugadores. Buf, esto me va a 10 frames. Lo digo yo. La gráfica ya bajó algo. La temperatura. Vale, eso. Get ready. A ver si podemos opciones. Y vamos a ver. En gráficos. Graphic settings. Vamos a ponerle. En vez de Ike. Medium. Apply. Porque si no, esto me pide papas. Recordad que son los creadores de... No lo digas. Quiero que me lo digáis. Crytek, chavales. Oigo cosas. Le di a aplicar y esto tarda en huevo. En medio. Vale. Oh. Está cargando todo. Uf, es que esto no puede ser. Esto es una auténtica locura. El ratón me va... Uf, verá. Vamos a darle aquí a... A low. Aplicamos. Es preferible que nos vaya bien. Mi ordenador no puede con semejante pasada. Así que Crytek, por favor. Mandadme un PC que lo parta y os hago vídeos con más de 10 visitas. Qué grande es la gente de Crytek, chavales. Bueno. Esto empezará a cargar. Ahora se ve todo así medio acartonado. Ahora ya puedo mover el ratón medianamente bien. Por aquí no puedo ir. Bueno. Esto se supone que tiene que ser la caña. Eh. Al hablar me capta y me sale ahí... Eso. Así que yo no sé si estaré hablando. Pero si alguien me escucha... Hello, everybody. Hello, everyone. Hello, hello. I am amongst them. ¿Qué es eso? You have died. No puede mi ordenador con semejante pasada. Es igual. Lo voy a grabar, lo voy a subir y lo agradeceré con todo el poder de mi alba. A la gente de la gente de Crytek, que me ha regalado esta pasada para poder probarlo. ¿Qué es eso? 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 Esto debe ser la caza, la cacería, pero la cacería de los bichos. Cuando le digo, mirad qué pasada, de trampas, de todo. Sinceramente, no me he informado nada del juego. Solo me ha llegado esta prueba y lo único que he querido es probarlo. Pero la pinta es que es oscuro, tétrico y de miedo. Investigate con Pondfet. Ah, claro, investigas. Mira, pa' ahí, chaval, qué graficazos. Por favor, que me toque la lotería para poder comprarme un PC que mueva todo esto, porque esto tiene pinta de ser brutal. Ahora mismo está el PC que retiembla hasta la mesa, pero tengo que jugarlo, porque la gente de Crytek se ha portado que te cagas. Por favor, ahora que he quitado el antisotrópico, que he quitado el tipo fiel, que he quitado la madre en verso, que me lo deje jugar. Más que nada para la prueba. Ahora, ahora está cargando el PC, se vuelve loco, tío. La gráfica va a hacer despegar. De hecho, tendría que limpiarlo, porque tengo, estoy viendo ahora mismo, el ventilador, que es un pedazo de mierda de ventilador que tengo en lo que es el procesador, y lo veo a través de unos agujeritos que tiene la caja, y está lleno de mierda por un tubo. Debería abrirlo, cambiarle la pasta, en fin, hacer esas cosas, y conseguir un disipador guapo, porque este es el propio que trae mi i5, y es grandecillo y tal y cual, pero no deja de ser una cagada, esperando por otros jugadores. Buah, vamos a ver. Bueno, allí hay algo. Mira, mira, mira lo que hay allí, chaval, es como un zombie. Bueno, ahora parece que aún va algo mejor, ¿eh? Hombre, tenemos aquí a un amiguito. ¿Quién es este? ¡Hola! ¿Estás listo para la vida, hombre? Bueno. ¿Estás listo? ¡Hunt! Ahí va ese. Aquí vemos el mapa. Aquel que iré detrás de tuya. Voy a ir detrás tuya. Eh, amigo, espérame por ahí. ¡Oh! ¿Qué tenemos que cazar? ¿Y aquí qué me das? Buah, fijaros lo que hay ahí. Mierda, me estoy quemando. F para... F para... ¡Ostras, chaval! ¡Qué me quemo vivo, tío! ¡Qué pasada! Mira aquello. ¿Y ahora qué? ¿Se recupera la vida? No. Sí, muy lentamente. ¡Wow! Mira allí se ve el otro. Esto es una verdadera animalada. Mira aquel. No sé si aquellos ya me vieron. No sé si vienen a por mí, pero voy a correr y subir por aquí. Porque me da... Yo no sé. Mira, mira. ¿Qué es eso, chaval? F to open gate. He tenido que poner los gráficos a todo al mínimo y ya veis que me pide papas. Y hasta... La sensación es de que hasta se huele el olor a podrido. ¡Qué pedazo pasada, chavales! Me imagino que esto lo mejor harán a tope. Voy a mirar los efectos de luz. ¡Uf! ¿Qué es aquello, chaval? Es uno como el otro. Va, pautate. ¿Aquí qué? Eso no lo mato. Ya no maté al perro. Voy a matar a eso. ¿Y yo qué tengo que cazar? Fan club. ¡Guau! Qué pena que no me pueda el PC para mover esto. Y esto es una técnica interactuar con bloque. ¡Guau! ¡Machetas! ¡Machetas! Aquí él está lejos. Le daré. ¡Buah! Pero, ostras, interactuar con qué? Con la otra macheta. ¡Buah! Y ahí, ¿qué es aquello? Me cago en 10. ¡Qué estrés! Vale, tengo que buscar algo por ahí. Mira, ahí está el otro paisano. Le disparó algo. Voy a pegarla a ese tiro que se va a cagar en su madre. Ahí. Yo no sé lo que acabo de hacer, pero... ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vendrán al ruido. ¡Qué padazo! ¡Qué... ¡Dios! ¡Fijaros! ¡Qué, qué, qué, qué gore es todo! ¡Qué, qué! ¡Qué pedazo animalada, chavales! ¡Qué pedazo animalada, chavales! ¡Un caballo! ha ido por ahí y el otro capullo qué pasa es que el otro está ahí arriba qué locura es esto tengo una tensión en el cuerpo que no lo puedes ni flipar ¿y esto qué es? aquí pasa algo otro si le doy a la E veo como calaveras madre mía qué salvajada es esta mira el otro hetero perro chaval me cago en diez y hago ruido en las historias mira aquel aquel me lo peto kill butcher si, kill butcher ¿dónde está el butcher? ¿dónde está el guilty? no tengo vida esto tenemos inventario no que estrés chaval y es de día putos cuervos estos barriles me da a mi que explotan me da la sensación que explotan me voy a cargar aquel de allí que pedazo de tiro en la cabeza chavales os habéis fijado en el agua que puta animalada a ver que pasada que pasada chavales a ver y un 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 y aquí qué hacemos para llamar la atención del butchard hemos arrancado el generador mira allí aquel mirar aquel caballo muerto chaval podría matar a eso lo he matado pero he descargado balas ahí a dar por saco tendría que ir a ver si puedo robarle algo no, ya no está Ronselgas Engines que pasada siento la calidad chicos pero no puedo más mi pc está que va a explotar pero esto es una verdadera pasada estamos en el tejado ya por aquí ya no miro nada tenemos ahí un barril de S F F la enciendo allí hay algo qué es esto como que esto no sé qué es es como unas visiones o algo ves todo diferente mierda me he caído abajo maldita sea buah mamá qué pasada chaval gracias Crytek por dejarme probar esta obra de arte mirad el agua como tiene como puf estoy gastando munición aquí guau qué pasada cómo se verá esto texturas guapas no sé si acercarme al otro lado voy a cargar más que el gilipu estás allí un tiro en la cabeza uff a ver y si le pego un tiro al barril qué pasa buah es lo que me temía me lo cargué ya van dos de esos me cago en tu madre pasca otro menos ojo a la ya hay munición maldita sea aquí los oigo muy cerca uff no sé vosotros pero tengo una tensión encima que es algo increíble que van vanishing butchered 3% vanishing que es vanishing no sé que es vanishing que gana no sé qué me cago en tu padre vanishing vanishing 18% que ganará a lo mejor no sé vanishing vanishing no sé qué es vanishing no me acuerdo ahora qué es vanishing fijaros el agua qué pena no poder meterle caña cuando te quemas tienes que apagarte qué pasa 36% vanishing barro liverstuck mapa dónde estamos estamos aquí es que esto es una pasada chaval qué pena tío no pueda darle calla a este juego con los gráficos a tope qué pedazo locura mirar las gallinas este es una verdadera animalada chaval hacen ruido para que te mirad para aquí chaval qué carnicería de cabras o no sé qué es esto ovejas o no sé qué es esto o vacas muy cago en diola qué pasada o no sé o lo qué pasada la aquí no veo nada esto es que claro no sé exactamente lo que hay que hacer me imagino que será darle caza al carnicero pero mirar pa' aquí chaval los cerdos mirar los cerdos el suelo y todo collect the butchery bounty mappa pero claro bounty is on the move track it in the dark side en la cara oculta hacia allá los perros de la muerte chaval guau que pedazo locura chavales que pedazo pasada crytek chicos cryengine un showdown under expressing logos are trademarks of register trademarks of crytek group in you e use por favor si podéis darle una catada a esto porque es una pasada a mí me ha llegado hoy y la he probado chicos de crytek muchísimas muchísimas gracias 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 chavales open link in external browser ya que se vale ground killer por 12 xp aquí nidos armores xquiles blumba nivel 2 y medio y new beaten locket el windfeld que auténtica pasada chavales siento lo repito 9 monstruos siento no open link external no bloodline hunters story aquí se compran ítems la librería manual lucian luciana the book of masters pues nada chicos espero que os haya gustado la tensión con la que se vive este juego es impresionante yo le he quitado la música por si daba algún problema de copyright que ya que youtube está puteando tanto a la gente pues intentar que no nos pute tanto porque youtube apesta pero bueno lo dicho espero que os haya gustado el juego tiene una pinta brutal por favor probadlo probadlo porque os va a encantar y lo dicho que juego de hace 10 años nos deleito con una pasada crítica cual era chicos y chicas muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chico chico chico